¿Ya? ¿Me ven? ¿Me ves? Sí, señor. Ok. A las familias, gracias por su acompañamiento, por su confianza, por creer en nosotros y por caminar de la mano del New Campus School con la convicción de que somos la mejor opción educativa para formar a sus hijos. A mis queridos profesores y psicólogas, gracias por entrar a los hogares de cada uno de los niños y por dejar huella a través de su pasión y vocación por la educación porque a través de ella seguiremos transformando el mundo. Mis queridos estudiantes, hoy finalizan el camino en el ciclo de primaria y queremos agradecerles por ser los actores principales de esta historia que construimos juntos. Buen viento y buena mamá. 3º National Anthem of the Republic of Colombia. 3º National Anthem of the Republic of Colombia. 4º National Anthem of the Republic of Colombia. 4º National Anthem of the Republic of Colombia. 4º National Anthem of всего today. ¡Suscríbete al canal! 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 su corazón y en su alma. Y además para que empecemos a consolidar el futuro brillante con bienestar físico y emocional, pero además con grandes logros académicos en los mejores lugares del mundo, tan grandes como ustedes los sueñan. Estamos listos para planearlo y lograrlo todo de su mano. Felicitaciones familias, felicitaciones estudiantes, estamos muy muy orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias. 6. Confirmment of diplomas. Cuando los estudiantes sean nombrados, los padres podrán realizar la entrega de su diploma. New Cambridge School, Bucaramanga Red Call, certifies that fifth grade student has satisfactorily completed the course of primary education and recognition of this achievement is awarded this diploma, Florida Blanca Santander, June 26, 2020. Mónica Ramírez Peñuela, headmaster, Andrea Rodríguez Forero, principal. Alvalle, pulgarín, Oriana, Elena. Alvalle, pulgarín, Oriana, Elena. Barreto, Walteros, Martín. Cáceres Suárez Gerson David. Cáceres Suárez Gerson David. Carreño Herrera Nicolás. Cataño Bernal Sebastián España Garzón Alejandro Galvis Palacios Ivana Helves Bolaño Zunidayana Helves Bolaño Zunidayana González Cortés Pablo Andrés González Manosalva Mario José Herrera Vesga Daniel Jaime Porras Salomé Lara Campillo Janiel David Leal Ardila Sofía López Espinosa Catalina López Espinosa Catalina Está como Cata López Morales Gómez Rebeca Muneva Reyes Manuela Adriana te acercas un poquito a Manuela para una foto por favor Gracias Narváez Flores Sofía Narváez Flores Sofía Patiño Ortiz Luis Alejandro Pineda Trujillo María Juliana Reyes Rey Barra Simón Rey Barra Simón Un 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 Rincón Rojas Ana Sofía Rivera Arias Adriana María No la tenemos en el listado La volvemos a llamar al final Ok Rojas Vinasco María Gabriela Saibi Vargas Gabriela Vargas Becerra Mariana Saray Vargas Banegas Sofía Sarit no se ve Carlos acércate más a Sofía Gracias Villalba Salcedo Pablo Andrés Pablito voltea el diploma Gracias Gracias Andréita llamamos a la estudiante que faltó Démosle tiempo porque no ha ingresado al final Martica al final después del video de quinto Perfecto muchas gracias Felicitaciones a todos Buenos días Buenos días directora de ciclo Pablo Andrea Rodríguez Nuestra directora del grupo Marta Ardila Codirectora del grupo Lizeth Vargas Queridos docentes Padres de familia Incomparables compañeros Y todos los demás miembros de nuestra comunidad Es para mí Es para mí Es para mí un honor el poder dirigir a ustedes estas palabras que me llenan de orgullo, alegría y nostalgia El poder ser la voz de mis compañeros para agradecer a cada uno de los miembros del colegio por ayudarnos en esta gran etapa de nuestras vidas En nuestro recuerdo quedarán para siempre esos gratos momentos vividos en nuestro ciclo de primaria Cómo olvidar las divertidas clases de más a mi mesa que con sus actividades nos enseñó mucho más que la gramática inglesa Las matemáticas ya no fueron un problema por la gran dedicación de Miss Marta Ardila Quien además como directora de Quinto B siempre sacó lo mejor de nosotros La preparación física para nuestros partidos de basquetbol y fútbol a cargo de Miss Laura Rivero Nos permitió tener un mejor desempeño competitivo Con la ayuda de Mr. Félix Cuello aprendimos a navegar en internet y buscar la información más relevante sobre un tema Gracias a mi Jennifer Mantilla y su recomendación de la lectura de libros Se nos ha abierto el fabuloso mundo de la literatura y la ortografía No podemos olvidar nuestra historia que es la base de nuestro presente a través de Miss Laura Martínez A ti Miss Lizeth Vargas te tocó un inicio virtual donde tuviste que ser innovadora para continuar con nuestro proceso educativo Miss Lizeth Vargas con su paciencia nos enseñó además del mandarín su cultura y tradiciones No podemos dejar de agradecer a nuestros docentes de lectivas los que siempre dieron lo mejor Los que siempre dieron lo mejor para inspirar para nuestra creatividad y nuestro talento Definitivamente ustedes cumplen con lo dicho por la escritora Elena Poniatowska Los profesores se desprenden de cuanto tienen y de cuanto saben porque su misión es esa Dar Gracias docentes New Cambridge No puedo olvidar estos momentos especiales que vivimos en el colegio Las fiestas de Halloween donde cada uno de nosotros pasaba a desfilar su disfraz Los encuentros deportivos con los otros salones donde Schalke logró ser campeón de fútbol y baloncesto El show de talento donde vimos a nuestros amigos dar lo mejor de sí en diferentes modalidades Y ni hablar de ese momento en que nos dieron esa gran responsabilidad de administrar nuestro dinero para comprar en la cafetería No podemos negar que en ese instante nos sentimos como niños grandes Son tantas experiencias, tantos momentos y tantas personas que han pasado por nuestras vidas dejando lo mejor de sí para nuestra formación Que mis palabras son córtex para expresar todo nuestro agradecimiento Finalmente no pensé que un virus llamado COVID-19 nos fuera a cambiar la vida Nuestra forma de aprender y la manera de relacionarnos Esta pandemia ha hecho que nos reinventemos y por esto asumamos el reto de innovar en compañía del colegio Y de nuestros padres hacia la virtualidad Con relación a esto recuerdo que mi papá me contó hace unos días que oyó en la BBC una joven decir Lo difícil no será trabajar en casa, lo difícil será tener que pasar nuestro tiempo libre frente a una pantalla de computador Por eso tengo que decir que yo también extraño mucho el compartir e interactuar con mis compañeros, mis docentes y todo lo que significa el colegio Pero esto hace parte del cambio y cuentan con todo nuestro compromiso e entusiasmo para ser parte de él Es el momento de dar el paso Gracias Gabriela Seventh, radiation pledge Dear students, please stand up, raise your right hand Our principal Andrea will take the pledge Se comprometen ante Dios, ante su patria, ante sus padres y ante sus maestros A seguir viviendo su proceso formativo bajo los principios y valores éticos, humanos, científicos y espirituales que el proyecto educativo del New Cambridge School viene sembrando y cultivando en sus mentes y en sus corazones y en su vida Los estudiantes responden, si me comprometo Si bien lo hacen, sean bendecidos y recompensados por Dios, su familia, su colegio, su patria Si no es así, que Dios y ellos se lo demanden Adelante compañeros Nuestro lema es aprender El maestro, el amigo, los valores del saber Adelante nuevo Cambridge, hoy marcamos un destino Con la ciencia, con las artes, con las letras, su camino En respeto y tolerancia En trabajo y lealtad El colegio unido crece En saltando al Dios de paz Con la patria y el futuro Directores y maestros Cuidan nuestros corazones Nuestras letras y proyectos Es un orgullo para todos los miembros de la comunidad educativa poder felicitar a los postulados y al ganador quienes durante todo el año y con aquella constancia Durante los tres periodos Obtuvieron promedios superiores a 90 Y quienes demostraron una excelente disposición frente a su desempeño académico Y gran camaradería Los postulados al Cambridge de Oro este año fueron Jerónimo Rodríguez de 5º A Sebastián Cortés de 5º C Daniel Gómez Castillo de 5º A Sofía Londoño de 5º C Recordemos que para poder estar postulado Tenían que tener un promedio superior a 90 En cada trimestre El ganador este año del Cambridge de Oro Es Daniel Gómez Castillo de 5º A Felicitaciones a sus padres María del Pilar y César A sus hermanas Silvana y Dana Nos sentimos muy orgullosos De tener a Dani Como estudiante con un perfil Cambridge Quiero hacer un reconocimiento muy especial A Daniel Herrera por su perseverancia Daniel, gracias por persistir Por dar lo mejor de ti Hoy tienes unos resultados asombrosos Gracias a tu esfuerzo y a tu trabajo Nos sentimos muy orgullosos de ti Y tienes nuestro reconocimiento a la perseverancia Felicitaciones Otro de los reconocimientos que quiero hacer hoy Es a Simón Rey Nuestro gobernador Simón, mil y mil gracias Por trabajar en conjunto conmigo Por ser el vocero de todo primaria Por tu carisma Por tu chispa Por tu creatividad Y por siempre pensar en hacer cosas Supremamente importantes Para mejorar nuestro colegio Muchísimas gracias De igual manera Quiero hacer un reconocimiento muy especial A Ana Sofía Rincón Por ser la representante Frente al gobierno escolar de su curso Ana Sofía Gracias por tu colaboración Por ser la vocera de tu curso Por liderar proyectos Y por toda la solidaridad Que mostraste en este año escolar Felicitaciones para ti Y para tu familia Musical intermission By our senior 2019-2020 Valentina Moncada Rodríguez Muy buenos días a todos Nombre de los seniors 2020 Especialmente dirigiéndome a ustedes Futuros seniors 2026 Les deseo los más grandes éxitos Y los mejores deseos Para esta nueva etapa que se viene Porque confío plenamente En que ustedes son la clave Para el cambio Que necesita nuestra sociedad Y nuestra humanidad Esto va para ustedes ¡Gracias! 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 ECCI! ¡Gracias! my teachers of this cycle that have support us and support me through this sometimes a person starts to build a learning going in life something like a step imagine there is a building and the success is at the top but it does not have stairs so every day you have to build a step of knowledge and understanding to make the staircase and get to a different floor today i think we all all advance to the next floor of our stage of our lives and i think we are proud of ourselves because we are getting closer to reaching our goal but we aren't alone in this important task because there is some glad to people to help us one is the school that yeah that give us correct and order knowledge to be better persons every day another are the friends that help us to advance in a correct and order way also parents tutors grandparents big brothers or sisters people that care of you and teach you the way through this to their experience also we learn from mistakes some are frequent and others just happen few times they happen when something is wrong and you can't advance but there's something more in the progress road there are memories that we had with our friends and teachers those special moments when we all played lost ran cried and all the hugs that we gave each other and to think in those important things make us feel make us feel stronger today i want everyone to remember all those unforgettable moments that you have passed through this year like when someone didn't do the homework and they did it the first hour before they have to present it the quizzes that almost everyone haven't studied the mistakes of math quizzes that were obvious and we we didn't we didn't notice them like one plus one is like one the classic group of oreana sebastian cataño ana sophia simon nicolas carreño and adriana the football and basketball games we won and the happiness we felt winning them the pretty photos that miss martica took us during lunch time when martin was silenced for two english classes and all those funny memories that we have collected during this year i know that these are hard times and we all want peace and happiness to continue our lives to see our friends and to hug the people we love and we are going to make it i hope and want to see you all again without a screen between and i want to hug our friends thank you for the special things that i never forget because they have made up print in my heart i want you to know that i love you a lot because i know you are unique and i'll never find a school with the same characteristics people teachers have me stress or even feelings that's why i appreciate you a lot and there is no way to explain i can only say see you next year 50 and i love you well farewell speech by our home room teacher miss marta ardila buenos días para todos decir adiós muchas veces nos causa tristeza pero estoy segura que hoy diremos hasta pronto se llegó el día uno de los días más esperados por mí los docentes padres de familia y y ustedes mis queridos estudiantes hoy es un día especial es el día donde ratificamos que cumplimos nuestras metas la meta que nos trazamos al inicio del año fuimos una gran familia la familia quinto ve una familia donde existió unión respeto tolerancia comprensión disciplina dedicación excelente desempeño académico y gran sentido humano fueron momentos hermosos que quedarán en nuestros recuerdos recuerdos especiales recuerdos especiales que permanecerán en nuestros corazones por siempre cierran un ciclo de procesos de aprendizaje de esta etapa de primary años de compartir experiencias propias de cada una de sus de las edades durante los últimos tres años tercero cuarto y quinto las experiencias vividas en estos tres años sé que son innumerables y estoy segura que el llegar hoy aquí para muchos de ustedes no fue fácil estos años requirieron de su esfuerzo y dedicación y hoy no es más que el resultado de todo su empeño felicitaciones sé que les ha tocado vivir un poco un momento difícil muy diferente a la de que de pronto hayamos podido vivir nosotros los adultos sigan pidiéndole a Dios que les dé discernimiento para que sigan siendo selectivos con lo que está bien y está mal y siempre cuenten con el apoyo de sus familias que sea este el momento para darle también gracias a ellos sus padres y familiares quienes confiaron en el proyecto educativo New Cambridge School y estuvieron siempre apoyando cada uno de los procesos durante todo el año escolar con paciencia y amor más en esta etapa final que no fue nada fácil para ninguno pero lo logramos gracias sigan dispuestos a dar todo por lograr sus objetivos y de cada uno de ustedes dependerá el éxito que conseguirán siempre con disciplina y esmero han dado un paso esencial en su camino de la educación pero todavía tienen muchos que dar aprovechen lo aprendido de sus maestros y maestras y no me refiero solamente a operaciones básicas geografía sistemas del cuerpo humano reglas ortográficas o gramática inglesa sino también a seguirse esmerando por ser más humanos cada día hoy les doy las gracias y saben que cuentan con mis mis marta por siempre espero haber contribuido en su crecimiento personal para sus vidas es el momento del cambio ánimo ustedes son la esperanza del mundo y les prometo que nos daremos un abrazo gigante cuando nos volvamos a reunir con amor mis martas lila 13 thirt�vis 13 13 13 16 13 16 15 13 14 16 15 Oh yeah Here we are now, everything's about to change We face tomorrow as we say goodbye to yesterday A chapter ending, but the story's only just begun The pages turn in for everyone So I'm moving on, letting go, holding on to tomorrow I've always got memories while I'm piling out who I'm gonna be We might be apart, but I hope you always know You'll be with me wherever I go Wherever I go So excited, I can barely even catch my breath We have each other to lean up for the road ahead This happy ending is the start of all our dreams And I know your heart is with me So I'm moving on, letting go, holding on to tomorrow I've always got memories while I'm piling out who I'm gonna be We might be apart, but I hope you always know You'll be with me wherever I go It's time to show the world we've got something to say A song just sing out loud, we'll never fade away I know I'll miss you, but we'll meet again someday We'll never fade away So I'm moving on, letting go, holding on to tomorrow I've always got memories while I'm piling out who I'm gonna be We might be apart, but I hope you always know You'll be with me while I'm piling out who I'm piling out who I'm gonna be Yeah, wherever I go Wherever I, wherever I go Vamos a llamar nuevamente a Adriana Rivera Para que los papás puedan hacerle la entrega de su diploma Está como Adriana Rivera, los usuarios Para que le podamos tomar la foto Rivera Arias, Adriana María Adriana, ¿puedes encender la cámara, por favor? Muñeca, ¿puedes encender tu cámara, cielo? Me comentó que tiene problemas de internet Está tratando de conectar la cámara para que se pueda ver Si quieres, Martica, la invitamos a la ceremonia de quinto C Para que pueda recibir su diploma Vale, sí señora, yo le doy ¿Parece? Gracias Por favor, abramos los micrófonos Démonos un fuerte aplauso Gracias a todos por estar aquí Felicitaciones Pues muy específicas O sea, nosotros nos encontramos Pero Áreas Pero otras asignaturas Pero hay convencias La materia se prende y se va sola Porque son cosas Yo le dije a Marta Entonces Marta Gracias a todos por estar aquí Un fuerte abrazo Y a celebrar en familia Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias a todos Muy amables Gracias mi Marta Mónica Felicitaciones Felicitaciones a todos Gracias Congratulations guys Gracias Martica Los amo Gracias Marta Gracias a todos Gracias mi Marta Gracias Solquita Gracias Martica Gracias mi Marta Gracias mis Ami Gracias Andrea Mis Ami muchas gracias Gracias a todos Gracias Felicitaciones 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 Mis Amores Familias Gracias Gracias Chao Bendiciones Gracias Chao Charo Chao 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 Là Chao 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 Amén.